Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Quería mostrarles una curiosidad, algo muy pero muy interesante. Estoy con Juan Bautista Petrín, que él con su cámara, la cámara que está usando para enfocarme, va a mostrarles acá lo que dice, reventó otro cañonazo, es un cuento de él, no importa el contexto, reventó otro cañonazo atrás de la blindadora, la mosquilla oía gritos, dos gritos que se batían, que iban creciendo. Eh, Marce, pero vos decís siempre que, ojo, se pueden decir las cosas de un modo, digamos, mucho más sintético, usen la menor cantidad de palabras posibles. ¿Y qué pasa acá cuando dice oía gritos, dos gritos que se batían? ¿No puede decir oía directamente dos gritos que se batían, que iban creciendo? Yo les digo que no es lo mismo y para eso les voy a mostrar un cuento, un momento de un cuento de Carlos Gardini. Vamos a buscarlo acá, se titula Venecia en llamas. Ahí está, fíjense en este momento. Estamos ahora, sí, estamos en una situación en un psiquiátrico y la gente, bueno, está como si están en un psiquiátrico, no muy bien, ¿no? Y dice acá Gardini, en este cuentazo, que era como una ventana hacia el mundo normal, la única ventana. Fíjense qué maravilla, que él podría perfectamente decir acá, era la única ventana hacia el mundo normal. Sin embargo, él prefiere agarrar y decir, repetirlo, digamos, de manera tal que se remarca la situación dramática. De esa manera, como lo mismo que es acá, Petrini, se remarca la situación dramática. Ahora la mosquil oía gritos, dos gritos que se batían, que iban creciendo. Por lo tanto, la moraleja es una sola. Ojo, primero no tenerle miedo a las repeticiones, eso por empezar, porque el que le tiene miedo a la repetición, porque al colegio le dijeron que, ojo, que no se pueden repetir palabras, no va a escribir nunca bien. La anáfora, la repetición, es un recurso impresionante. Y la otra, guarda con tomar al pie de la letra ciertos consejos, no tomarlos nunca como recetas. Yo puedo decir perfectamente, ojo, atenti, la menor cantidad de palabras posible, perfecto. Pero cuando tengo un recurso hermoso, como el de la repetición, para reforzar la intención dramática de lo que está sucediendo en el texto, no es una ventana. Además de ventana, es la única ventana. No son gritos, además son dos gritos que hacen tal cosa. Así que no reprimir ese recurso maravilloso de la repetición. Que nosotros, cuando la repetición es voluntaria y sirve, la vamos a llamar, lo llamamos anáfora. Les mando un abrazo, sigan compartiendo estos programas, comenten, likeen, y las seguimos con todo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección de Marcelo Di Marco. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.